A partir de hoy, 13 de febrero de 2024, ejerzo como Fiscal General de la Nación encargada por mandato legal. Nos sentimos orgullosos de las metas alcanzadas y tranquilos por dejarle al país una entidad más profesional, eficiente, más cercana a los colombianos y colombianas en los territorios que más las necesitan. En mi calidad de fiscal encargada, ratifico mi compromiso con el Estado de Derecho, con la aplicación objetiva de la ley y con el cumplimiento de la misión constitucional de investigar, esclarecer y ejercer la acción penal frente a los hechos delictivos. Compromiso que, de hecho, he cumplido a cabalidad durante todo mi ejercicio como servidora pública. El direccionamiento estratégico 2020-2024 trajo resultados importantísimos a la ciudadanía y deberá seguirse implementando hasta tanto la nueva fiscal titular que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia, fije su nueva hoja de ruta. En ese sentido, la itinerancia, la concentración de actividades investigativas y la articulación seguirán siendo nuestros derroteros institucionales. He designado, como Vicefiscal General de la Nación encargado, al Dr. Hernando Toro, un profesional del derecho con una hoja de vida intachable, dedicado durante su extensa trayectoria a la promoción y defensa de los derechos humanos, labor que lo he acompañado en particular mediante el trabajo que llevamos a cabo en la Unidad Especial de Investigación, dependencia a la que llegó luego de la terna enviada por la Jurisdicción Especial de Paz, Jefe. Lo he señalado en otras ocasiones y lo reitero hoy. No tengo absolutamente ningún interés por permanecer de manera extensa e indefinida como Fiscal General de la Nación. Asumo este rol por lealtad a mis deberes como funcionaria de la Justicia, pero consciente de que una permanencia extensa en la dirección del ente investigador y acusador no es deseable para una óptima marcha. Lo anterior, por supuesto, no me impide reiterar el llamado que ha hecho esta institución a que se respete la integridad, autonomía e independencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el proceso de designación de la nueva Fiscal General. Cabe precisar igualmente que con independencia de quien llegue a ser la Fiscal Titular, la recibiremos de manera oportuna y con la mejor disposición en orden a cumplir las labores de empalme que correspondan. Los cargos terminan, las personas pasan, pero las instituciones quedan. Estas deben sostenerse y consolidarse. Sea esta también la oportunidad para señalar que respeto plenamente las instituciones democráticas representadas en cada una de las tres ramas del poder público. Y creo, con firmeza, en el principio de la colaboración armónica previsto en el artículo 113 de la Constitución. Por eso, en el marco del respeto institucional de las competencias de cada organismo y sin renunciar a la firmeza de las posturas que en derecho correspondan, durante mi encargo, esta será una Fiscalía abierta y dispuesta al diálogo con todas y cada una de las instituciones del Estado. Finalmente, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin agradecerle el trabajo de todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación, tanto sus fiscales como sus investigadores, a quienes siempre respetaré su autonomía y su independencia. Y, por supuesto, a todo el equipo administrativo en que continuemos nosotros trabajando con suficiencia aprobatoria para lograr mejores resultados. Los colombianos pueden tener la tranquilidad de que no bajaremos la guardia en el cumplimiento de las funciones que la Constitución ha encomendado a la Fiscalía. Las estrategias investigativas se sostendrán. Los delitos priorizados deberán seguirse en esclareciendo. El derecho al acceso a la Administración de Justicia deberá garantizarse. Esta es una Fiscalía que entregará resultado a las comunidades en la calle y en los territorios. Muchas gracias. En la jornada del jueves 8 de febrero, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se encontró nuevamente sin consenso para elegir al próximo Fiscal General de la Nación de entre las tres candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro, Ángela María Buitrago, Luis Adriana Camargo y Amelia Pérez. Estas juristas, reconocidas por su experiencia y autonomía, no han tenido vinculación alguna con el Gobierno Nacional ni con el propio presidente Petro. La indecisión del alto tribunal, que ya se había manifestado en dos sesiones anteriores, ha generado inquietud en diversos sectores. El plan del actual Fiscal General Francisco Barbosa de propiciar la designación de su vicefiscal, Marta Mancera, como fiscal interina, ha cobrado fuerza desde entonces. Sin embargo, el escenario plantea preocupaciones considerables porque Mancera ha sido cuestionada por su presunta cercanía con fiscales vinculados al narcotráfico. De acuerdo con pruebas ampliamente difundidas por los medios de comunicación, Mancera presuntamente favoreció a dos amigos fiscales implicados en una red de corrupción interna dentro de la Fiscalía. Mancera ha negado haber interferido a favor de los dos narcofiscales. Lo que sí no puede negar es la gran cercanía social que tuvo con los imputados Aguirre y Nieto. Marta Mancera era la jefe de los fiscales especializados en Cali. Por esta razón, cuando fue designada directora seccional del Valle, dejó encargado como coordinador a su gran amigo Iván Aguirre, quien ya sabía cómo actuar ante las pretensiones de su amiga. A pesar de las acusaciones y pruebas entre audios, fotografías y documentos, recientemente un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, subordinado de Mancera, afirmó no haber encontrado evidencias que respalden dichas denuncias, generando aún más controversia en torno al caso. De trabajo con los fiscales, autónomos independientes. Otro señalamiento que involucra a la vicefiscal es su presunto encubrimiento del director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como Pacho Malo. Denuncias sugieren que este funcionario estaría vinculado con narcotraficantes y contrabandistas en la región y Mancera ha sido acusada de mentir al negar conocimiento de las denuncias formuladas por agentes encubiertos del CTI sobre las actividades de Pacho Malo. Vámonos a la carpeta que me intentan hacer con el caso concreto de dos agentes encubiertos que tuvieron la orden de un fiscal para que penetrara unas o varias organizaciones criminales. Y esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos. Pero nunca se lo dijeron al fiscal que tenía el caso. Pero hoy entonces dicen que la vicefiscal conocía y que como conocía, entonces la que está protegiendo a los criminales es Marta Mancera. Entonces, ¿qué voy a esperar, Vicky? No obstante, un informe elaborado por el agente Mario Fernando Herrera Paricio entregado a la Fiscalía General de la Nación dos días antes de su asesinato contradice la versión de la vicefiscal. Según otros dos agentes que aún están vivos, dicho informe detalla el papel de Martínez Ardila como responsable de liderar la contaminación de buques en el puerto del Pacífico para transportar cocaína a Centroamérica, Norteamérica y Europa. A pesar de los cuestionamientos y las tensiones en torno a la idoneidad de Mancera para liderar la justicia ordinaria en Colombia, los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia optaron por no elegir al sucesor de Francisco Barbosa en esta sesión y permitir Inmediatamente queda al frente la señora vicefiscal general como fiscal encargada. Según el periodo constitucional de Barbosa y el de todos los cargos designados por él, estos están programados para concluir el 12 de febrero. Sin embargo, parece que no será así porque en la sesión del 25 de enero la Corte realizó las tres rondas de votación, siendo el voto en blanco predominante. Esta vez, la candidata que obtuvo más votos, 9, fue Amelia Pérez, seguida de Camargo con 6. La próxima votación está programada para el 22 de febrero, con 16 votos como umbral para la elección de alguna de las tres candidatas. ¿Y usted qué opina? Los leemos en los comentarios, los invitamos a suscribirse a este canal, compartir esta información y estar atentos a nuestros otros informes. Esto es Política Información para una democracia informada. ¡Suscríbete al canal!